Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro en calma, me como tu alma. Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro en calma, me como tu alma. Dos de la mañana y algo me despierta, así que camino rápidamente a abrir la puerta. Veo el pasillo y veo que no hay nada, siento un frío que me recorre por la espalda. Ahora mi alma se llenó de miedo, siento como si me quemara por dentro un fuego. Algo siento que algo se alimenta de mi, algo pero no sé que es lo que está allí. 24 de diciembre y yo soy un solitario, así que siempre para estas épocas duermo temprano. Pero algo me dice que no estoy solo en mi casa, así que salgo a ver afuera que es lo que pasa. Pero no hay nada, no hay nada, así como en el pasillo, no hay nada, es difícil de entender, es algo sencillo. No hay nada, pero algo sigue ahí, algo haciendo el ruido que no me deja dormir. ¿Será algún vecino? No, eso no es cierto. ¿Quién dijo eso? Te he dejado al descubierto. Mi nombre es David, me presento y no estás solo dentro de tu apartamento. Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro, en calma, me como tu alma. Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro, en calma, me como tu alma. Soy la recopilación de todos tus miedos, tus más oscuros recuerdos, tus más oscuros anhelos, tus más oscuros sentimientos en lo profundo de tu alma. Soy quien no te dejará dormir en calma. Me alimento de todas tus energías, me alimento de tus triunfos día a día. Y vengo a decirte una sola verdad, no te dejaré solo, ni siquiera en Navidad. Donde quiera que huyas, a donde quiera que vayas, siempre conmigo estarás. Aunque tengas mil y una muralla, mi presencia jamás te dejará. Estarás con el miedo y con el dolor, y con la oscuridad que tengo a mi alrededor. No podrás borrarme de tu vida, ni en este día que simboliza el amor. Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro, en calma, me como tu alma. Te miro, no duermo, de noche te observo, te miro, en calma, me como tu alma. Lo siento David, así te llamabas, ¿no? Creo que has llegado al sitio equivocado, porque para mí eres solo un muerto sangra, ¿no? Así que lárgate por donde tú has llegado. Yo seré la luz en tu oscuridad, no por mi poder, sino porque Dios me ha dado el rap. Para sacar de mí toda la maldad y enfrentarte a ti, sin miedo y sin piedad. Yo seré tu miedo, tú sentirás mi luz, tú sentirás mi fuego, tú sentirás que se te quema todo tu cuerpo. Hola David, bienvenido a mi juego. ¿Dónde estás? Veo que te has ido. ¿Dónde estás? Veo que te has marchado. ¿Qué pasó David? ¿Qué pasó? Ahora dime quién es el asustado. ¡Fue una pesadilla! Ok, suscríbanse si les ha gustado. Y no olviden darle like. ¿No David? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!